Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Hold me, my darling And say that you'll always be mine Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Hold me, my darling And say that you'll always be mine or and be with all that I'm maybe sometime If you can keep down Unf存在